Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos desde la arena Shaolin, ahora con un gran maestro de la lucha libre como lo es el buen freelancer, el suicidita del ring, como se encuentra profesor, el venir a la arena Shaolin Shaolin, a Toluca, ¿hace cuánto tiempo que no pisaba estas tierras? Pues ya tiene varios tiempos desde que pasó esto desgraciadamente de la pandemia, pero pues creo que para mí es un gusto venir a Toluca y la verdad no es la primera vez que vengo aquí al estado de Toluca y me gusta el público, me gusta todo, creo que se queda contento y pues es un honor para mí venir a trabajar aquí a Toluca ¿Quieren una revancha? Grandes rivales contra los que se enfrentaron esta tarde, ya hay también luchas previas con Abismo Negro Junior en Naucalpan, ¿qué sensación le queda esta tarde? Pues me quedo muy contento ya que la gente se va muy contenta, muy feliz y pues creo que si ellos nos dan la oportunidad de aventarnos una revancha nos la aventamos sea donde sea y cuando quieran, si es aquí en la arena de Shaolin mejor, para darle ese gusto aquí al público de Toluca Para cerrar 2021, ¿qué esperamos del suicidito del reino? Pues esperemos que en Dios que se cure todo esto y pues que nos mande mucha salud, mucho bienestar y pues creo que ya el año que entra Dios dirá, primero lo primero que es que se limpie todo esto y que Dios nos ayude a que se acabe este virus y pues ya del año que viene pues primero Dios que se venga lo que se venga Así es pues muchas gracias, saludos para la página de Lucha Libre entre nosotros Saludos, no nos pierdan de vista Muchas gracias